Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a responder una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior sobre si dependiendo del tipo de diodo que utilicemos, ya sea de mayor potencia o de menor potencia, de menor intensidad de aguante de salida el voltaje de salida del puente nos puede variar, puede ser mayor o puede ser menor he estado realizando pruebas y utilizando los diodos clásicos, utilizados como puentes de rectificadores de diodos, los diodos de silicio no vais a notar apenas variación del voltaje de salida de un tipo de diodo a otro ya dependiendo de si queremos obtener mayor intensidad, pues utilizaremos diodos de mayor potencia que no, por ejemplo, los diodos más pequeños tipo 1N de la familia 4000, los 1N 4000, 2, 3, 4, 7, etc. pues nada, lo primero que vamos a ver es la comparativa del voltaje umbral de los diodos vamos a ver unos cuantos y veremos que varía ligeramente de unos a otros por ejemplo, un diodo clásico para los puentes de diodos, el BY298 con un voltaje umbral de 0,42 voltios, 0,41 estamos midiendo en la escala de diodos al medir en la escala de diodos, es realmente la escala de resistencias pero lo que nos da no es una resistencia del diodo, es su voltaje umbral donde el diodo empieza a conducir, esto ya lo expliqué en un video anterior vamos a ver otro diodo clásico de los puentes de diodos tenemos el BY127, es un diodo que se lleva utilizando durante muchísimos años voltaje umbral 0,53 un diodo de potencia, el P600 con un voltaje umbral 0,44 un RPG306, lo vais encontrar también en algunos puentes de diodos yo personalmente lo he utilizado muy poquito o nada 0,43, voltaje umbral y los típicos de la familia 1N4000 este en concreto es el 4002 medimos si este tiene un voltaje umbral ligeramente superior vale, pues dicho esto, la comparativa de los diodos vamos a ver que voltaje sacaríamos en los puentes cambiamos la escala del polímetro pasamos a la escala de voltaje en corriente continua como vamos a medir una salida de 24 voltios rectificada escala de 200, la inmediatamente superior conectamos nuestro primer puente y vemos que voltaje nos daría entrada del terna salida, corriente continua, pulsante alimentamos y tenemos para empezar las puntas conectadas al revés por lo tanto ya habéis visto que es corriente continua ahora nos da la tensión en positivo tenemos 27,4 voltios 27,3 oscilando a 27,4 nos quedamos con la medida 27,4 desconectamos y probaremos el otro puente de diodos conectamos el segundo terminal negativo y terminal positivo lo que eran 27,4 en este caso se nos quedan 27,3 fijo hemos perdido una décima y conectaremos el último puente el de 1N4002 y veremos y veremos que a su salida tenemos 27,1 tal como veis según el tipo de diodo tenemos una pequeña diferencia apenas de unas décimas de unos a otros cuanto mayor sea el voltaje umbral de cada diodo más pérdida de tensión vamos a tener a la salida pero no es una pérdida que sea realmente considerable tal como veis tan solo son unas décimas de 27,1 que tenemos con el 1N4002 a 27,4 que tendríamos con el BY255 por lo tanto según el tipo de diodo que utilicemos en el puente realmente a no ser que fueran diodos choqui que este voltaje esta pérdida de tensión pues sería más pequeña todavía es decir tendríamos un voltaje superior ya digo a no ser que utilicemos diodos choqui que la conmutación es más elevada y su voltaje umbral es más pequeño con los diodos habituales los diodos rectificadores que vamos a encontrar en las fuentes de alimentación la pérdida de tensión la oscilación de unos a otros es mínima por lo tanto a no ser que queramos una intensidad muy elevada que utilicemos diodos de mayor potencia para un consumo básico un consumo pequeño todos nos sirven igualmente pues nada un saludo para todos espero que os sirva de ayuda de mayor potencia de mayor potencia Gracias.